Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 12 de diciembre y recordaremos la hermosa historia de la Virgen Morena Nuestra Señora de Guadalupe Fue en México en el siglo XVI Conquistadores españoles habían entrado al país llevando la intranquilidad a todos los hogares Hubo muchos saqueos, mucha mortandad, mucha explosión, mucha inmoralidad Corrió la sangre Los nativos huyeron despavoridos a los montes María escogió ese tiempo de calamidad para aparecerse entre sus hijos Oprimidos y enjugar sus lágrimas Un piadoso indio llamado Juan Diego salió de Mañanita de su choza a su trabajo de campo En el camino, junto a la colina de Tepeyat, se le apareció una señora Muy bonita, con semblante amigo y sonriente Le pidió que hiciera una iglesia en aquel mismo lugar Pero que conversara primero con el señor obispo Juan obedeció y fue El obispo no quiso creer y pidió una señal Tiempo después, cuando Juan iba a llamar a un sacerdote para atender a su tío enfermo La Virgen se mostró una vez más Y cobró la petición hecha La señal sería esta Tomar algunas rosas Bien a sus pies Y llevárselas al obispo El indio tomó las flores, aunque era tiempo de frío riguroso Y las escondió en su manto Solo en presencia del obispo debía abrir el manto Juan fue luego a cumplir su tarea Llevando el precio fardo Al abrir el manto, ante el obispo En vez de rosa se veía nítidamente diseñada en el paño Una linda pintura de Nuestra Señora Tal como se la había mostrado en la colina Hoy, se levanta en la colina el famoso santuario de Nuestra Señora de Guadalupe Visitada, año tras año, por millones de peregrinos No existía tinta, o tela, o pintura en el arte antiguo y moderno La pintura se mantiene inalterada, cuatro siglos después del acontecimiento En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 52 y 53 Se nos narra lo siguiente Derribó a los potentados de sus tronos Exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y despidió a los ricos sin nada Y despidió a los colombes El Evangelio de San Lucas Y despidió a los estudiantes